Uno, dos... La ciudad de Segovia, en España, es conocida por su acueducto romano, pero también por este edificio que podemos observar aquí, arriba de este peñón. Es un extraordinario ejemplo de la arquitectura medieval, militar, de los últimos siglos de la Edad Media, siglo XIV y XV. Tenemos noticias de que arriba de este peñón, hacia el siglo XII, habría existido un castillo, pero que fue siendo reemplazado a lo largo de los siglos por esta construcción que vemos acá. Típicamente una construcción que responde al momento histórico que están viviendo los reinos de Castilla, León y Aragón en esta época, que corresponde a la reconquista. En toda esta zona fronteriza, donde las ciudades apenas se conquistaban, se iban repoblando, fortificando e iban construyendo este tipo de edificios militares para su defensa y la expansión del territorio.